¿Qué es la carga de los nutrientes? La carga se origina por la gran cantidad de áreas para pastos y actividades ganaderas extensivas y monocultivos, etc. ¿Qué es la contaminación de nutrientes? Es el exceso de nitrógeno en el aire puede afectar nuestra capacidad para respirar, reducir la visibilidad y alterar el crecimiento de las plantas. ¿De qué manera se puede alterar? Se puede alterar con actividades antropogénicas que afectan el agua dulce y el cambio climático. Ejemplos de alteraciones, aumento de la carga y deterioran la calidad del agua, los alimentos, los hábitats y reduce el oxígeno que los peces y otras especies acuáticas necesitan. ¿Qué debemos hacer para evitarlo? 1. Que la temperatura de conservación de los alimentos sea la adecuada. y 2. Una, correcta higiene de los lugares y elementos utilizados. 2. Una, correcta higiene de los alimentos. Gracias por ver el video.